Lo único que quiero es que todo el mundo se suscriba con la campanita en el canal Para que yo traiga revelaciones aún más épicas Hola chicos y chicas también Porque esto es un canal cristiano Donde no se discrimina a los géneros ¿Vale? Hola mis niños Como han visto por el intro y por la minitro Hoy vamos a hacer un vídeo super super Solo falta que me salga fuego de aquí Bueno chavales Como ya os habéis enterado Vamos a hacer un vídeo bastante especial y un poquito diferente Hoy vamos a reaccionar a mis primeros vídeos Y no son vídeos en este canal Yo empecé más o menos en Youtube en 2015 O sea hace 5 años Si yo ahora mismo tengo 16 Pues más o menos empecé en Youtube con 10, 11 años Vaya risas que nos vamos a echar en este vídeo Porque hace 5 años Arta era totalmente diferente Por ejemplo fijaros en esta foto Ay que guapo soy O fijaros en esta Que es aún más antigua Dios que mono era Es que miradme la cara Voy a dejar de mostrar lo sexy que era hace 10 años Y vamos a centrarnos en el arta del pasado En el arta que tenía más o menos 10 años Ya os digo yo Que era muy feo Muy tonto Daba mucho cringe Y en este vídeo nos vamos a reír mucho Y ya sabéis chicos Antes de todo no olvides suscribirse al canal Porque este año vamos a por el millón de suscriptores Quiero 10.000 likes en este vídeo para que pueda repetir este tipo de vídeos Todo es con el código Ya que la tienda de Fortnite Y ya que es un código gratis Arta es easy, fácil y para toda la familia Como veis si entro a Youtube me sale mi canal El canal de Arta Gay Donde yo tengo un montonazo de vídeos por aquí que os encantan Y lo sé Si vamos bajando para abajo pues tenemos vídeos de un año por ejemplo Que es cuando salí en el vídeo de TheGrev Si vamos bajando más y más y más Aquí tenemos mi primer vídeo Pero este vídeo no es Lo mejor de todo es que ni siquiera está en este canal Si nos vamos aquí a inicio podemos notar una curiosidad muy pequeña Aquí en los canales sugeridos pone Artamios, Byfargo, Chulín y otras personas ¿Y qué creéis? ¿Que Artamios es mi otro canal? Pues sí, lo habéis adivinado Vamos a entrar ¿Qué es esto? Y aquí pues subo cosas de vez en cuando Por si os queréis suscribir Por ejemplo como esto Los fans de Arta Gay Bueno pues tonterías por aquí Pero lo que a nosotros nos interesa es bajar un poco Hacía que si retos de fútbol Que si un preguntas y respuestas Que si Callando a mis haters llamando a los hijos de p*** Vamos que hacía un montonazo de cosas Y este fue mi primer vídeo Pero este no lo vamos a analizar Y vosotros diréis ¡No me ha abierto tío! ¿Por qué no? Porque lo puedes ver por tu cuenta En este vídeo vamos a analizar los vídeos más antiguos Y que obviamente los tengo en oculto Así que vamos a cambiarnos de cuenta Dios que recuerdos chaval Que malditos recuerdos Vamos aquí a gestión de vídeos Y lo mejor de todo va a estar por el final Pestaña 7 Madre mía lo que veo por aquí Que recuerdos Cuando Arta era un chaval Súper pequeño Y no tenía ni putísima idea de hacer absolutamente nada en Youtube Por si no lo sabéis yo soy ruso Y por eso aquí pues hay vídeos en ruso Vale chavales Vamos a ver este vídeo Que es del 10 de abril Del 2015 Han pasado 5 putos años Arta cocinando Atentos Tengo miedo de darle al play ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es el muchacho? ¿Quién eres? No puede ser que esté enseñando esto Tenemos mango Tenemos fresita Tenemos un poquito de leche No 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 Esto me da mazo vergüenza de enseñarlo ¿Hasta qué punto he llegado de enseñar esto? ¿Qué profesional era? ¿Qué estaba el mango por ahí y por allá? Dios No sé si habéis apreciado Cómo me asusto Y mirad que este es el vídeo más like que vais a ver en este vídeo Como tenga que enseñar yo este vídeo Tiene que tener este vídeo mínimo 50.000 likes Yo haciendo una espada del Minecraft Yo haciendo una puta espada del Minecraft Y otra vez con mi cara de simio Aquí caben 5 España A ver Arta ¿Qué coño haces? Ay Dios mío Yo haciendo una puta espada del Minecraft Tengo miedo ahora mismo de lo que va a pasar Que ya he hecho todo en este mundo Y ahora mismo puedo coger la pistola Y pegarme un tiro Os voy a enseñar un vídeo ahora mismo súper corto Que es súper divertido Y después os enseñaré La primera vez que subí un vídeo en español Arta hablando en español por primera vez Esto no os lo podéis perder ¡Hala! Mi hermano tío Mi hermano No sé si os acordáis de mi hermano Pero es él ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacíamos ahí? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? No me acuerdo de este vídeo Mirad como me río Y es que se nota la voz de un niño súper pequeño ¿Quién era? ¿Quién era este hombre? ¡Mira la cara! ¡Mira la cara de asesino que tengo! O sea, ahora mismo Pones esta foto en cualquier periódico Diciendo que esto era Pablo Escobar de niño Y yo me lo creo ¡Mirad esa mirada de asesino! Dios, Dios, Dios Esto cuando me fui a Rusia, tío Arta el pájaro planeador Vale, chavales Y este es mi primer vídeo subido a YouTube El 30 de diciembre de 2014 El hilo del FC Barcelona Básicamente es yo cantando el maldito himno del Barcelona Tengo miedo de darle aquí Mira, mira ¿Escucháis, escucháis eso? Eso es el himno del Barcelona Atentos Total cam Es un clam Som la yembra ugrama Puede ser, no puede ser No se volvó menir No, no, no Y fijaros lo que digo yo al final del vídeo Que esto es las primeras palabras que voy a decir En español, español De todo mi canal Grandes likes Grandes likes Suscribiros Suscribiros Este es el vídeo más tocho de mi canal Tiene 20 dislikes y 6 likes Solamente digo eso Las primeras palabras de Arta en español Всем привет S'vame Artámius Gim Hoy os voy a cantar Real Madrid Real Madrid Este es uno de los mejores equipos de España Es uno de los mejores equipos de España Y empezamos Y empezamos Aquí digo perdón porque los vídeos no salen tan frecuentemente Y aquí básicamente yo dibujé el escudo de Real Madrid Vamos Espero que no me metan copyright por este vídeo De las victorias deportivas Que campeón por España La Madrid en su manera Y pie blanca que no es pena Todo en el viejo corazón A la Madrid Caballero del honor A la Madrid A la Madrid A la Madrid Perdón a todos los madridistas No era mi culpa ofenderos Real Madrid es un bonito club Pero yo soy más fan del Barcelona Vale Este es mi primer vídeo totalmente en español Ya que yo subía vídeos en ruso Y mis amigos que me veían Como no entendían nada pues decían Arta por favor sube contenido en español Y creo que este fue mi primer vídeo bueno Hablando en español completamente Subido el 25 de diciembre de 2016 Bueno chavales Hoy vais a tener un vídeo De mis 10 mejores goles de la semana A ver Ojo ¿Harta el puto amo? ¡Harta el puto amo! ¡No! 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 ¡No me acordaba que en este vídeo salía esta foto de mierda! ¡No por favor! ¡Harta fumando porros a los 10 años! Número 10 ¡Ojo! Bueno pedazo gol ¿no? Ah bueno que rebota el larguero Y entra Maravilloso Increíble Gol puto amo ¡Oh! Vaya mierda de gol hermano ¡Ojo! Con la pelota Dos toques Tres ¡Voleón! ¡Qué golazo! ¡Y ahora vamos al podio! ¡Tres goles! ¡Tercer gol! ¡Dios! ¡Vaya golazo! ¡Como lo celebro! ¡Control con el pecho! ¡Gol! ¡Uno! ¡Yo! ¡Ruleta! ¡Ruleta! ¡Oh! ¡Suuu! Yo estaba en mi casa tranquilamente Viendo a todos esos youtubers que vosotros veis también Y soñando en convertirme como ellos Y ahora chicos Tengo esta preciosa cosa Esta cosa que está hecha con esfuerzo Dedicación Paciencia Y sobre todo Muchísima Muchísima Y muchísima ilusión Con esto no quiero salirme de rositas Y decir mirad que guay soy Tengo la placa ¡No! Con esto quiero deciros que todos los sueños que os propongáis Si sois constantes Si de verdad queréis conseguir algo Lo conseguiréis Soy un clarísimo ejemplo De empezar de la nada Sin ver ningún resultado Y al final y al cabo Estar a nada Del medio millón de suscriptores Pero ahora sí que sí chicos No olvidéis suscribiros Porque estamos a nada del medio millón de suscriptores No olvidéis dejaros una pedazo de 10.000 likes Que os guardáis Y ahora sí que sí ¡Adiós!